¿Es solo un género musical o va más allá? ¿Una cultura? ¿Una forma de vida? Hablamos del hip hop y de los raperos. 100% Cinemas Pop quiso saber cómo se lo montan nuestros MC y raperos, que no son pocos. Más de 200 formaciones existen en nuestro país. Llevan rapeando mucho tiempo y de una manera independiente. Nuestro hip hop es una realidad que no podemos callar. Rimas pesadas, soy el que trafica. En mi sede hay carteles con mi nombre. Es delito elevar el que juzgará. Me entojo con los MCs. La rima es absoluta y aquel que la suerte será juzgado de forma bruta. En mi selva hay tipos de animales donde el más grande tira mierda y los fieles les maman los genitales. Me declaro culpable por traer rap pesado a mi estado. Por meterme a mente sin permiso, juzganme por mi rap de piso. Y hago eso es porque Dios lo quiso. El secreto es lo diferente, es que su objetivo es que levanten las manos. Eso es delincuenta y rap de casa. No andes solo, andas con tu masa. Esto me lleva a la locura, sean bienvenidos todos. No me preocupo, soy el que pone el punto de todos modos. El que lleva la mente a otro nivel. Y le gano a él, a él, a él, a él. Cabine con cuidado, el cuadro está caliente. Soy culpable o soy inocente. Hago tratos con gente, tu mente inconsciente. Tú eres el siguiente. Cabine con cuidado, el cuadro está caliente. Soy culpable o soy inocente. Hago tratos con gente, tu mente inconsciente. Tú eres el siguiente. Préstame la pluma, yo voy a desenvolverme. Como la cana, la fumo a esta elevarme. Siente lo que viene, tú vas a ser el siguiente. Tan fácil es hacer que no pasa, soy inocente. Camarada, raigo, párpados cansados. Trabajo de madrugada, así de pelada. La policía me busca porque hago rimas que gustan. Esplicito el rap, dejando secuela. Cometo el delito de traer hip hop, soul, y listo. En la cajuela, el problema. Que es ese más grande el asunto. Y es lamentable como algo tan mundial. Hoy, te cargo la verga. Presunto sospechoso lo que dijo el federal. De la abeja al panal y del panal a lo normal. Panal, tierra natal. El plan no te puede salir mal. Y yo lo que quiero es que la gente se identifique. Escuchándome la verdad y de la verdad. Mi veredicto, ajá, es lo que me dedico. Yo, es lo que me dedico. El sub-hop es una cultura que engloba todo. Y el rap es una música. O sea, más o menos, todo el sub-hop es rap. Pero no todo el rap es sub-hop hablando de música. Está el rap típico de los anuncios de televisión. Rap que no tiene la cultura detrás. Que solamente busca un beneficio. Hay discos que se hacen en clave de rap. La diferencia sería un matiz cultural. Pero oiga, te aseguro que yo soy buena persona. Que voy a cuidarme tu vida. Con el rap puedes decir nombres y apellidos la movida que está pasando.